Llegué y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Pensando en ella Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Al final del camino te encontraré Y aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y el silencio de larga espera Pensando, pensando, imaginando, mi duda aumenta No sé si está con el sol 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 Cuando se acaba el sol No sé si está con el sol No sé si está con el sol Como fuego y gasolín Y te imaginas que ya está con otro ahora Mientras te fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que desde el alma así le dan Migajas de calor y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa cítica encima Buscas culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo ¡Desnudo! 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 Tres de la mañana, boca, luz y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez ¡Ay, ay, ay! Corazón, masoquista y sin fe Quien solo hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé ¡Ay, ay, ay! Corazón, ya no vas a volver A mis brazos, que te extrañan a más, no poder hoy se llenan, descontran mis días sin ver Me dan ganas de gritar, no aguanto más, vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más, el sol de gris se pinta así, no estás aquí Más de media, nuestra casa discográfica, presenta a los cinco titanes, desde la zona de la región de Chile Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón, aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime amor, porque fue que todo acabó, y el sol hoy no viene y ya no se canso La rutina duele, hace daño, lo sé Ay, ay, ay corazón, ya no vas a volver A mis brazos, que te extrañan a más, no poder hoy se llenan, descontran mis días sin ver Me dan ganas de gritar, no aguanto más, vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más, el sol de gris se pinta así, no estás aquí Te agradecemos a toda la gente, del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos, que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Me dan ganas de gritar, no aguanto más Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Tres de la mañana, poca dulce y café Fría madrugada y aquí solo otra vez Peregrinos Hola mi amor, necesito hablar contigo ¿Sabes? El tiempo que ha pasado con nosotros, no ha sido el mal Y es por eso, que deseo preguntarte ¿Qué tal te vas? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer Cuando estaba a mi lado Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor Este que dice que te faltó Mis preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Te he olvidado, te he borrado Dame de vuelta y sigue el camino Y ella está avanzado, por el que has bebido Y déjame tranquilo, que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa Inventando mi cuento, rompiendo mi red Pero soy ilumina Toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Que yo le esté reciclado a Danilo Que le salgan lágrimas Y yo con la guitarra le digo ¿Cómo? ¿Cuánto quiero a esa mujer? Hoy percibí que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Esta vez Esta vez Soy más fuerte No sé si lo ves No sé He intentado endurecer Donde hacía Tanto daño Y será, 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 será mejor Que olvidado Que he borrado Dale media vuelta Y sigue el camino Que ella está avanzado Por el que has bebido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene Con falsa promesa Inventándote y cuento Rompiendo mi regla Pero soy ilumina Toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Peregrinos Llueve y está mojada La carretera Qué largo es el camino Qué larga espera Quilómetros pasando Pensando en ella Qué noche, qué silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los coches Que van pasando Que van pasando El ruido de camiones Acelerando No hay gente por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino Y están durmiendo Y yo corriendo Y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Y aceleré Y aceleré Los bares a estas horas Están cerrando Hoteles de parejas Siempre esperando Un tren Un tren Me cruza el paso Es largo y lento Me comen Me comen la cabeza Los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Buscándote Al final del camino Te encontraré Y aceleré Pensando en ella Pensando imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva Sin darme cuenta La aguja marca Y aceleré Sigo en la carretera Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Y aceleré Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Me estoy quedando solo Sin gasolina Llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos De sus ojeras Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada La carretera Que es noche y en silencio De larga espera Pensando imaginando Mi duda aumenta Lleva y está mojada La carretera La carretera ¡Peregrino! ¡El amor Iván! ¡Quiero palmas arriba, quiero palmas! ¡Palmas arriba, quiero palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Esto! ¡Di nomás! ¡Para que lo baile! ¡Para que lo baile! ¡Acautín entero! ¡De Chile y el mundo! ¡Escucha tus palabras! Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo Y no tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Dormes a ráfagas y vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas ilumines Si te apetece ni odiar Caminas solo como un lobo Siempre alegre y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca pará En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpable si te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está con otro ahora Mientras te fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo No, 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 no Mojado de su cuerpo, desnudo Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Estos son Pelegrinos Del amor Como, 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 ¿viste? Son los cinco titanes Del amor Tres de la mañana, bocas luces y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón, masoquista y sin fe Ya solo hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele y hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a hacer Volver A mis trazos Que te extrañan Nada más no poder hoy se llena Destruirán mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguantar, no aguanto más A los cinco titanes Sosteniendo este amor Sosteniendo este amor Y me llenän Y me llenan de sonar Y me llenan de sonras mis días sin fe Me dan ganas de gritar, no aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Te agradecemos a toda la gente, del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes, peligrinos, del amor, del amor, del amor Me dan ganas de gritar, no aguanto más Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Tres de la mañana, bocadurso y café Fría madrugada y aquí solo otra vez Peregrinos Hola mi amor, necesito hablar contigo ¿Sabes? El tiempo que ha pasado con nosotros no ha sido mal Y es por eso que deseo preguntarte ¿Qué tal te vas? ¿Cómo pasa el tiempo mujer? Mira parece que fue ayer Cuando estaba a mi lado Y diré tú, si en este tiempo has conocido el amor Este que dice que te faltó Mi pregunta se acabaron Será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Te he olvidado, te he borrado La media vuelta y sigue el camino Que ya está avanzado por el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa Inventando ti cuento, rompiendo mi red Pero estoy inmune a toda tu alma Ya no siento nada Ya no siento nada Que yo le esté trinclado a Danilo Que le salgan lágrimas a su timano y a Daniel Y yo con la guitarra le digo ¿Cómo? ¿Cuánto quiero a esta mujer? Hoy percibí que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor que ha negado Esta vez Soy más fuerte No sé si lo ves He intentado endurecer Donde hacía Tanto daño Tanto daño Y será Y será Será, será, será Será mejor Que te vayas Por favor Será mejor Que te vayas Te he olvidado Te he borrado Dame media vuelta Y sigue el camino Que ya está avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa Inventando ti cuento Rompiendo mis reglas Pero estoy en tu cumbre Toda tu barba Ya no siento nada Ya no siento nada